Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos tras el paréntesis de los carnavales. Después de dos semanas volvemos a emitir Mucho Más que Rock and Roll. Traemos importantes novedades que queremos que disfrutes junto a nosotros en esta nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos con Desacato, Antártida. Este es el próximo EP que vendrá a ver a la luz la semana próxima, en el mes de marzo de este 2018. La cura. Así se llama su nuevo single. Un modelo en gala en un glaciar Advirtiendo del peligro Cuando consigamos reaccionar Tan solo habrá cenizas Nos habremos extinguido Tu última hora cruzar los ceros Mientras la tierra se convierta en desierto El helado de nuestra misión Nos golpea en la cara Se oyen gritos de desesperación Rompen los cristales Y un vigor sobrehumano Arrasa todo por tierra, mar y aire Otra batalla perdida Un laberinto sin salida La historia del final Se está escribiendo con nuestra letra Cuando el hielo llegue a desaparecer El agua inunde las montañas Cuando el aire no se pueda respirar Y las piedras no lloran como balas Ya no habrá un lugar donde guardar Ni un minuto de esperanza Sos la peor enfermedad La cura y la respuesta Llegará el día en que el fruto del último árbol Sea el causante de las guerras más violentas Y que la mejor herencia que dejaran nuestros hijos Sea un disparo en la cabeza Siguiendo el rumbo suicida Somos un marco a la derriba La historia del final Se está escribiendo con nuestra letra Cuando el hielo llegue a desaparecer Y el agua inunde las montañas Cuando el aire no se pueda respirar Y las piedras no lloran como balas Ya no habrá un lugar donde guardar Ni un minuto de esperanza Sos la peor enfermedad La cura y la respuesta Ya se ha abortado el tiempo Y no podemos regresar A detener nuestra traición Ya no hay vuelta atrás Siento el frío que recorre mi piel Solo quiero explotar Si acumula la rabia Hemos sido incapaces de lograr dominar Nuestra drogancia Cuando el hielo llega a desaparecer Y el agua inunde las montañas Cuando el aire no se pueda respirar Y las piedras no lloran como balas Ya no habrá un lugar donde guardar Ni un minuto de esperanza Somos la enfermedad La cura y la respuesta La cura y la respuesta Somos enfermedad Desde Maldito Digital Maldito Records Nos llega Gospel Pum La luz es el disco que acaban de sacar Un vídeo que lleva muy, muy, muy poquito tiempo en la calle Disfrútalo como lo hemos disfrutado nosotros En esta nueva emisión de mucho más que rock and roll Mamá, no llores Mami Dice Luz Para mi mamá Dice Luz Para Madre Luz Dice Luz Para mi mamí Luz Dice Luz Para Madre Luz Para mi mamí Luz Hemos venido del infierno a cambiar las cosas Todas esas ratas que están robando Más investigación menos corrupción, cabrones No hay libro de instrucciones No hay libro de instrucciones para parar lo que tiene mi mamá, cabrones Mamá, no llores Dice Ahí está con su espada en alto Luchando contra las fuerzas del mal Preparada para lo que venga Como el superhéroe de un videomanga Ella no está sola Le da veinte patadas al superhéroe de tu consola Mami sigue luchando Mami sonríe en su oscuridad Luz Para mi mamí Luz Luz Para mi mamí Luz Para Madre Luz No llores mamá Luz Para mi mamá Luz 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 Para Madre Luz Para mi mamí Luz Para mi mamí Luz ¡Mua! Un abrazo grande para todos los oyentes que hayan perdido su mamá Con este veneno ¡Más investigación, cabrones! Menos corrupción No robéis salud de nuestras madres, cabrones ¡Mamá! ¡Aguanta! ¡Te quiero! ¡Mamá! ¡Aguanta! ¡Aguanta, mamá! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Dice! Mami, mami. Mami, mide un palmo menos que tú. Pero tienes la fuerza de 20 mamuts. Mami navega por el hiperespacio. Y en Houston buscan la solución. ¡Cómo! ¡Dale gasolina! ¡Cándela fuerte! ¡Ya se ve de lejos! ¡Ay! ¡Entra, entra! ¡Entra a su web y haz tu donación! Miles de mami sufren en los hospitales. Y el doctor dice que no hay financiación. Que se la llevaron unos tipos de gris. Que metieron la manita en el cajón. Me haré cristiano, me haré musulmán, me haré moicano. Me haré budista, me haré franciscano. De rodillas pido a todos los dioses. Pa' mi mami una solución. Y luz. Quiero que no robes más la luz que merece la que ella proyecta. En su risa perfecta conecta lo que a ella respecta nunca desfallece. Que le sobra la fuerza a las ganas. Que mantiene su vivo discurso. Con el sobre que afanas corrupto dejas a tantas sin su recurso. Ella ya es veterana. Por mujer sabe más que por madre. Y por madre aprendió que la vida debe ser humilde sin hacer alarte. Las cosas triviales está mirándome con ojos de una tarde lluviosa. Y aunque está nerviosa aguanta con la fuerza de una diosa. Porque ella es así cada vez más fuerte cuando algo no la mata. Una jabata luchadora nata solo ha sido mala pata. Que esta enfermedad ingrata se haya interpuesto en su camino. Y que algún político cretino esté robándole su plata. La plata que es medicación en una digna habitación. Una pizca de compasión. Un corazón quizá con menos orgullo. El corrupto al trullo. Te quiero mamá siempre seré tuyo. Concluyo diciendo que no estoy pidiendo nada que no sea suyo. Para mi mami luz. Para la madre luz. Mami aguanta. Para mi mami. Para mi mami. Te quiero mamá aguanta. Para la madre luz. Para la madre luz. La vida es lejos caminando por la arena. Los zapatos en la mano y en la carita una pena. Mamá no llores mamá. Vamos a salir de esto. Encontraremos la salida mamá. Más investigación menos corrupción cabrones. A todas las mamás del mundo para arriba. Se acabarán con vosotras. Mamá aguanta. Te quiero. Cumpliremos los sueños. Cuidás a la polinesia conmigo. Cumpliremos los sueños. Aguanta. Aguanta, aguanta Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Luz, así se llama el disco de Gospel Punk que acabamos de escuchar Y de ahí, de Gospel Punk a Bonnie Ex miembro de Barrecada, nuevo disco en solitario, El Erizo Así se llama el título de este segundo single adelanto de su próximo trabajo discográfico Letra de Cuchi Romero y solo de guitarra de Rosendo Mercado Soy menos boca arriba y si no estás, cuento con los dedos, sobra vendaval Tú, agujero y ventana Lengua de otro enero Soy miedo Boca abajo y soledad Tirar a la puerta ¿Quién ha dicho amor? Tú Tengo nada que llorar Fuera la tormenta Te has dormido Buscándome los pies Nunca he sido Quizá no pude ser Más espinas Más espinas Viven en mi boca Esa herida Sangra porque tiene que llorar Ya me he unido Me vas a acariciar Has quemado Has quemado El trigo y el rosal Suenan tiros Te voy a hacer notar La cicatriz Más espinas Llaman a mis huesos Esta herida Grita porque tiene que callar Esa herida Sangra porque tiene que llorar Esa herida Grita porque tiene que callar Santa Calaveras Santa Calaveras El nuevo trabajo discográfico De Ratzinger La banda nos ofrece Su primer videoclip El que ya Vas a disfrutar Es mucho más Que rock and roll No quiero estar Como una primera vez No quiero hacer Como que todo marcha bien Quiero explotar Quiero marrer Quiero dar fuego A toda forma de poder Quiero quemar Quiero romper Quiero acabar Con toda forma de poder Quiero prender la mecha Que no cierra la guerra con la flor Maldito 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 Sistema establecido Maldito 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 poder Maldito Quiero cortar Quiero extender Quiero aguantar su piel Quiero tomar Quiero coger Quiero robar su piel Despedazar Y demoler Quiero dar fuego a toda forma en el poder ¡Bien! Maldito 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 Quiero prender la mecha Maldito Maldito Su terreno musical Resistiré Muy 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 conocido Este tema De De toda la vida Vamos Recuerdo ahora El Cantante original de la banda De solista Perdón Pero bueno Porretas Lo hace así de bien En su Clásicos 2 Editado por Rock Estatal Records Chupipo Y la noche no me deje en paz Cuando se da miedo de silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebeguen los recuerdos Y me pongan contra la pared ¡Desistiré! Te alquido a cantar todos Me volveré Te hierro para endurecer la piel Y lo que yo quito de la vida son de fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigues fiel ¡Desistiré! Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se le rompan en pedazón ¡Desistiré! 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 Me vuelo que me muera con la cabeza muy alta Hombres que hacen las raíces como raíces gallardas País de la vida, la muerte, país de la nada, la nada Muerto y veces, veces muerto, la boca contra la grama Cree que es culo de los bueyes, está despuntando el alma Tengo enfrentados los dientes y definida la barba Si me muero que me muera con la cabeza muy alta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Tres parten el corazón y me adentran la garganta Cantando espero a la muerte y hay ruiseñores que cantan Encima de los fusiles y en medio de las batallas Si me muero que me muera con la cabeza muy alta Yugos nos quieren poner, gentes de la hierba mala Yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas Quien ha puesto al huracán jamás, ni yugos ni trabas Ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula Tengo enfrentados los dientes y definida la barba Si me muero que me muera con la cabeza muy alta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Tres parten el corazón y me adentran la garganta Cantando espero a la muerte y hay ruiseñores que cantan Encima de los fusiles y en medio de las batallas Si me muero que me muera con la cabeza muy alta Vencedores seremos porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Vencedores seremos porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Vencedores seremos porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Si me muero que me muera con la cabeza muy alta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran Tres parten el corazón y me adentran la garganta Cantando espero a la muerte y hay ruiseñores que cantan Encima de los fusiles y en medio de las batallas Vencedores seremos porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Vencedores seremos porque somos titanes Sonriendo a las balas y gritando adelante Si me muero que me muera con la cabeza muy alta Nuevamente apareciendo por mucho más que rock'n'roll Reincidente, vergüenza Así se llama su último trabajo discográfico Dentro de ti Escuchándolo ya, sonando y mucho más De rock'n'roll Fuera de mí Ya no tengo control Dentro de ti Te llevas al más allá Ya no sé Si puedo recular Creo que no Ya no hay marcha atrás Empiezo otra vez Se hace camino al andar Y el puto clavo Otro clavo quitará Ya estoy mejor Empiezo a equilibrar Hay que ver Toda la vida igual Y las estrellas brillan más La luna se rinde Al placer Con tu ausencia no puedo más Maldita turbiedad Déjame entrar en ti Una, dos, tres, cuatro, cinco más Llénalo ya La última de verdad Repaso total Y el mundo solucionado Que pura amistad A cada minuto que pasa Y otra noche sin tu piel Y otro día Pa' olvidar La soledad De amanecer Tómame por favor Arrástrame a la noche La soledad La soledad Y la luz por fin salió Entre tu cuerpo resplandeció La vida no es para morir por nada Vivir es pa' sentir Sentir que me atrapas otra vez Nos llegan ETA Gente Un CD que nos llegaba junto con otros tantos en paquetes promocionales Recibidos a las oficinas de mucho más Caracanrol de Sancollo.com Hablar de esta gente Pues la verdad que poca información Continúa, continúa, contenía Perdón, se me queda la palabra ahí en el Atascada Dentro de su De ese sobre Dicen que nacen a las orillas de la autovía de Granada Son tres sus componentes Providen de De Extremadura Y se considera una banda Granadina influenciada En su ambiente Musical Se dieron a conocer con su falso directo Life at the Le Mans En el 2013 Y su primer disco de estudio fue Rock moderno de toda la vida en el año 2014 grabado y mezclado por Luis Carmona Ahora tenemos Track 6 Su nuevo disco compuesto por cinco temas Mister Zatman Vamos sonando ya En antena Él es el tipo más chungo de la ciudad Con su gabardina, con sus gafas de sol Camina en la nocturidad Y no para de detectir y repetir Que es el tipo más chungo de aquí Y no para de gritar ni de asegurar Que es el tipo más chungo de la ciudad Soy El tipo más chungo de la ciudad El tipo más chungo de la ciudad De la ciudad Y no para de detectir Y no para de detectir y repetir Que es el tipo más chungo de aquí Y no para de detectir y repetir Y no para de gritar ni de asegurar Que es el tipo más chungo de la ciudad Soy El tipo más chungo de la ciudad El tipo más chungo de la ciudad De la ciudad Y no para de detectir y repetir La ciudad De la ciudad Y no para de detectir No trabaja en nada, Mr. Sazman es su propia organización Radio va rodando hasta lo alto del top, roba intimida, asusta, también asesina Media cara partida, la otra dividida, los dientes clavací para hacerte sufrir No te quieras encontrar, no te vayas a encontrar, no te quieras encontrar Machungo de la ciudad Soy el tipo machungo de la ciudad 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 De la ciudad Volvemos nuevamente hasta Barcelona Allí tenemos a Echo Una banda con influencias tan similares entre sí Gritando en silencio, marea, mal sujeto, la desbandada Caxta, sexo, discordia, extremo duro Poncho K, ausentes Todas una línea aproximadamente unas de otras En el estilo rock Y algún poquillo de punk rock también por el medio Nacidos en el año 2013, bien decimos, en Barcelona Y nos quedamos ya, por supuesto, con uno de los temas incluidos en su nuevo disco Luna de octubre Que además incorpora la ayuda de Vito, vocalista de Síncope Hace tiempo encontré el paraíso que siempre he soñado Hace tiempo que no me moría tan lento, ya sé He vivido toda una vida en una mirada Y ahora nada, puñados de nada, me apartan de ti En mis carnes llevo cicatrices que nunca se cierran ¿Cómo voy a vivir un segundo con este escopo? Que el dolor me persigue, me aplasta y me deja desnudo Y el punto crudo vuelve a menudo mi realidad Ando solo otra vez y me mira sin cada mirada Cada rizo de pelo a lo lejos me recuerda a ti En mis venas habita la droga que tu cuerpo exhala Y mis alas están pegadas de no consumir Cuando venga a buscarte el que quiera que venga por ti Cuéntale por favor de primeras que no has encontrado La quimera que llevas buscando toda una vida Que está podrida y herida en la frase quiero ser feliz En mis carnes llevo cicatrices que nunca se cierran ¿Cómo voy a vivir un segundo con este escopo? Que el dolor me persigue, me aplasta y me deja desnudo Y el punto crudo vuelve a menudo mi realidad Y en mi soledad más absoluta Imagino que se cierra el telón Desapagan por siempre las luces sobre este reencar Y en mi cicatriz que nunca cierra Hoy destierran para siempre color Hoy merece la pena escribir una puta canción En mis carnes llevo cicatrices que nunca se cierran Que el dolor me persigue, me aplasta y me deja desnudo Y el punto crudo vuelve a menudo mi realidad En mis carnes llevo cicatrices que nunca se cierran ¿Cómo voy a vivir un segundo con este escopo? Que el dolor me persigue, me aplasta y me deja desnudo Y el punto crudo vuelve a menudo mi realidad Estás escuchando mucho más que rock and roll Desde el dromedario récord nos llegaba Lulu de Aquellos Polvos Un nuevo disco donde cuentan pues con la aparición Por orden de aparición en el disco Cuyo Romero, El Niño de la Hipoteca Carlos Chauwen, Ferran Aceso Y finalizando con Roberto Iniesta El pasado 16 de febrero salía a la calle El último disco de Lulu de Aquellos Polvos Hemos editado, volvemos a repetir Por, 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 por el dromedario récords Hemos editado, volvemos a repetir Me despierto y aflora el recuerdo de verme Desolado en la barra de un bar Desalmado, negligente Se me cruzan los cables Y enseño los dientes Al que acerque su morro a mi hija Día sílabes que otra vez he sido yo Que andó últimamente azorado por el alcohol Besos pendientes que ahuyentan a Dios Las falgas de odios que azotan el amor Dile que esta vez el borracho trovador Se ha quedado solo soñando con los dos Dile que el silencio esta noche gritó Versos que llenaron de ausencia mi colchón Dile que otra vez he sido yo Dile que el silencio esta noche a la vez he sido yo Dile que el silencio esta noche a la vez he sido yo He tirado piedras al farol Que iluminaba mi esquina Tan oscura, tan llena de orina Que ya no se acerca de mi rayo de sol He parado a golpes el reloj De las horas compartidas Dile que el silencio esta noche a la vez he sido yo Dile que el silencio esta noche a la vez he sido yo Dile que el silencio esta noche a la vez he sido yo Dile silabes que otra vez he sido yo Que ando últimamente azorado por el alcor Besos pestilentes que ahuyen ganarios Ráfagas de odios que azotan el amor Dile que esta vez el borracho trovador Se ha quedado solo soñando con los dos Dile que el silencio esta noche gritó Versos que llenaron la ausencia de mi colchón Dile silabes que otra vez he sido yo Que ando últimamente azorado por el alcor Besos pestilentes que ahuyen ganarios Ráfagas de odios que azotan el amor Dile que esta vez el borracho trovador Se ha quedado solo soñando con los dos Dile que el silencio esta noche gritó Versos que llenaron la ausencia de mi colchón No podríamos terminar en mucho más que rock'n'roll Sin ofrecerte algo de rock canario Aparte de las publicidades que hemos visto De Asco donde presentan su nuevo videoclip Y también de malformaciones congénitas Junto a Represión 24 horas Presentándonos un disco compartido Decíamos que no podemos despedirnos Sin escuchar, sin ver algo De la tierra, de al lado de la isla de Lanzarote Desde Fuerteventura nos llegan Kruger Agustín, uno de los miembros de la banda Nos hacía llegar esta mañana Bueno, esta mañana, esta semana Un mensaje Porque quieren volver a reimpulsar la banda Kruger Recordar que son miembros de Quijotes Urbanos Y también de Tormento Con ellos, con Kruger Desde la isla de Fuerteventura No me presentes a nadie Uno de los temas de la antigua banda Quijotes Urbanos Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana Aquí, en Biofera Televisión Saludos, saludos Y sean buenos y malos Todo ya dependerá de cómo quieras ser Nos vemos No me presentes a nadie Por favor No me presentes a nadie No ves lo borracho que estoy No me presentes a nadie No ves lo borracho que estoy Palabras simples Palabras con estilo Palabras verdes Palabras con chorizo Palabras buenas Palabras malas Palabras fritas Palabras con pava Palabras basura Palabras escritas Palabras pitjas Palabras impalabras Palabras cortas Palabras sussadas Palabras verdes Palabras pagadas Palabras perdidas Palabras suaves Palabras contas Palabras cantadas Palabras mudas Palabras de leche Palabras bíblicas Palabras de escabeche Palabras alegres Palabras despensas Palabras absurdas Palabras de raza Palabras puertas Palabras perdidas Palabras de sangre Palabras fritas Palabras Shortly's Palabras redemption Palabras invitadas Palabras волven Palabras Escritas Palabras Palabras Ver te Palabras Fe Palabas cadsk aww này vana ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!